RIP RIP Remix Navideño Soy Bucano, dame una rima mi hermano Hola, soy Bucano, dame una rima mi hermano Las campanas dicen dindón, y tu partiste, mi corazón Las campanas dicen dindón, y tu partiste, mi corazón La virgen se está peinando, como tu flaco, te está dejando La virgen se está peinando, como tu flaco, te está dejando Papá Noel, viejo malo, no trajiste, mi regalo Papá Noel, viejo malo, no trajiste, mi regalo Chocolate, y panetón Otro año, forever alone Chocolate, y panetón Otro año, forever alone RIP RIP Remix Que rico, arroba, Bucano Y T ¡Gracias! 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 ¡Gracias!